Y para que no os volváis a perder ninguna de mis área cagadas que sin duda vendrán más en el futuro ¡UH! ¡Otra vida! ¡Que para meternos, sí, bro! Y bienvenidos a un nuevo video Pokémon Blanco y Negro 2 Landolock Hoy con dos aventuras en Teselia, recordad que estamos en Pueblo Chamota Venimos a haber sufrido alguna de las área cagadas más importantes de todos los tiempos Que por cierto no habéis visto, vamos a dejar enlazada la parte aquí arriba Y para que no os volváis a perder ninguna de mis área cagadas que sin duda vendrán más en el futuro Deberíais suscribiros, tenéis que ahí abajo un botón para hacerlo Y al lado una campanita con la que Youtube os avisa de todos los vídeos que sacamos Que hoy se nos presenta un episodio bastante completito Porque puede ser el episodio con más posibles capturas de todo el Landolock Así que no os entretenemos más, que hoy tenemos un trabajo de Pokéball Ahora sí viene lo chido Hay que decir que en esta ruta sí capturamos Pokémon, ¿de acuerdo? Aquí, pero, pero hay una ruta secreta que no habíamos ubicado Ok, pues chavales, vamos a la siguiente ruta que es esta mansión Sigue, sigue, sigue Llegamos a Villa Horroris Lo cual significa objetos que se mueven Hostia, terremorazo Y Pokémon salvajes que pueden salirnos en cualquier momento Ojo, ojo, ojo Primer Pokémon de ruta Golduck Vale ¿Puede aprender surf? Sí ¿Seguro? Sí No Vale, y mi primer Pokémon de ruta es... ¡Uuuh! ¡Clanpel! O sea, mi ruta es tipo agua Sí, igual que la mía ¿Hemos coincidido en ruta? Aparentemente sí Wow, 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 wow Horus va con ultra puño, por favor Todo el chat cruzando dedos ahora mismo De que no me lo cargue No me lo cargo Bien Ojo, que me usa golpes foria Golduck A ver, uno Dos Dos Nah Dos Así que Horus va con otro ultra puño Ahí, directo a las defensas ¡Hasta el hecho crítico! Pero Horus, ¿por qué? ¿Por qué? Podría haber sido un gran amiguito para nosotros Podría habernos llevado a cruzar masas de agua Haría que perder otra oportunidad de un Pokémon que aprenda surf ¡Qué desastre! Retira, papata Y meto a mi hombre de las nieves Te hago canto al lado En principio no es muy efectivo ¿Vale? Ahí tengo que hacer daño uno Vale, perfecto No es muy eficaz Me hace tenaza Vale, ok No es muy eficaz Vamos allá de nuevo con canto al lado Ahí, trabajándonos poco a poco Poco a poco este Clamper Venga, ahí está A puntito de entrar en amarillo Se hace defensa férrea Mejor me lo pones Vamos allá con Ultra Ball Crucemos los dedos A ver si hay suerte puedo hacerme con otro Pokémon de tipo agua Uno Dos Captura perfecta Hola amiguito Vamos a jugar con los números Bueno, os presento a Fluoruba Un nombre muy fácil Que es en mi siguiente Pokémon de ruta Aquí a la izquierda hubiera sido una ruta diferente Pero mira, aquí un objeto Y es Hechizo Sí, ahora hay una Ahora se puede pasar por la... ¡Oh! La niña La niña En lo más profundo de los años oscuros Pude oír la voz de mi padre Olvídate de la pluma lunar Y hazme compañía ¿Qué curro? Tiene que tener su psiquiatra Y entro en la sala Y hay un objeto Que es la pluma lunar ¿Qué es? Y en esta habitación de la derecha Hay un objeto que es... Un caramelo raro Pues cogemos el objeto Y es una piedra noche ¡Hey! Hemos encontrado la bola sombra Que tanto buscábamos Ok Y este objeto es... Cura total Bueno, pues vamos a entrar en la montaña reversia Y esto en principio ¿Es nueva ruta? No es nueva ruta No es nueva ruta ¿Qué? ¿Qué haría? ¿What? ¡Cobalio! Pero no es nueva ruta Vale, aquí a la izquierda hay un objeto ¿Y es? ¿Más repelé? ¡Ojo! Ojo, eh ¿Qué es Ben? El caso es que quiero llevar a cabo un estudio Pero los Pokémon que hay en su interior Son tela de fuertes Y no sé si podré yo solita con ellos Venga, vamos, vamos Vamos allá, ¿no? Ojo, mira, aquí hay otro objeto Que es una hiperpoción Me va a tocar enfrentarme contra estos, ¿verdad? Ah, combate doble contra dos entrenadores a la vez Pero es que nadie va a pensar en los niños Me sacan un Craddy y un Boilor Vamos allá Hace un triturar Esto le va a hacer bastante daño a Cradilly Y voy de nuevo con hoja afilada Esto es... ¡Uh! Los deja tocadísimos Vale, Cradilly utiliza poder pasado Directo a Sharpedo Que esto le va a hacer mucho daño Y avalancha a los dos ¡Uf! Vale, Sharpedo utiliza a Cuadilly Y se termina de cargar a Cradilly Perfecto Ok, nos da experiencia a ambos Y hoja afilada Y esto va a significar el final de Boilor ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Luka! Y me saca a Armando Y a Cabotops Vale, Sharpedo va con triturar Contra a Armando Vale Y me hace... Y hace mega agotar ¡Uh! Sharpedo está tocadísimo Vamos allá con viento, hielo El hielo le va a hacer mucho daño a Arnaldo No, no es muy eficaz Pero al menos le bajamos la velocidad Y Arnaldo utiliza Cortes Furia ¡Puuu! ¡Nani! ¡Has acabado de cargar a Maladizi! ¡De un crítico! ¡Acabo de pelear a mi mejor Pokémon! ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¡Uh! Sacamos a Midorikawa Y con Aqua Jeff de Sharpedo Acaba de cargarse a Arnaldo Y vamos con triturar contra Kabutos No le va a hacer mucho daño Pero... Y el hace mega agotar Bueno, se acaba de terminar de cargar al Sharpedo Pero bueno, afecta A mí no me quita vida ¡Ya está! ¡Ya está! Este es un mensaje para todos aquellos que estéis viendo esto en YouTube Hemos tenido un problema con el directo de Twitch Y ha habido un movimiento que no se ha grabado Lo sentimos muchísimo Pero bueno, que sepáis que Midorikawa y Omanite Con un disparo lodo Han conseguido cargarse satisfactoriamente Al Kabutos de la muerte Que se acaba de cargar a Bailar Inzi Yo he encontrado un objeto aquí Que es la MT-69 Pulimento Y aquí otro objeto Que es... ¡Hiperpoción! ¡Sí! ¡Bien! Y aquí otro objeto que es... ¡Toxi! ¡Espera! ¡Qué bien! ¡Eso te viene de lujo, Aria! Mira, ¿ves? Dice Oye, si seguimos por aquí Haremos a prueba a Polarenisca Yo aún quiero continuar mi investigación Así que ¿qué hacemos? ¿Nos separamos? Ten mucho cuidado Que vaya todo bien Bye Have a beautiful time Y antes de continuar Vamos con el comentario destacado de hoy Que es el de Tuberio Que nos cuenta Que Raidon y sus evoluciones Pueden aprender surf A pesar de ser vulnerables A este movimiento Hay algunos que piensan Que esto tiene que ver Con que Raidon Está inspirado En un rinoceronte El cual paradójicamente Es bastante buen nadador Aunque solo nadan Los rinocerontes adultos Por eso Raidon No puede aprender surf Y llegamos a Poloarenisca Algunos centímetros más tarde Hay al momento de la enterración Así que adiós A mi hombre de las nieves Lo dejamos aquí en el cementerio Aprovechando que tengo surf Me voy a meter dentro De Puebloarenisca Y mi primer Pokémon de ruta En Puebloarenisca Es... Masquerain ¿Qué diantres es eso? No pasa nada Vamos allá con Onda Trueno Y así lo paralizamos Vale Y ahora aprovechando Que está paralizado Vamos a lanzar un Ultraval Vamos allá con un Ultraval Y aquí se viene posible captura Crucemos de dos Uno Dos Tres Y... ¡Nuevo Pokémon de ruta! Adoro los finales felices Aria odiando profundamente a Brody Que puede usar surf Porque tiene un Pokémon Que consiguió fuera de cámara Pues les presento a todos los que Y mi siguiente Pokémon de ruta ¡Ostras! Que nos toca combate contra el rival Y yo voy con un Pokémon menos Que no me llevo a mi escudo de MTs ¡Eres un grandísimo estúpido! Ahí está con Batasio Contra Borde Bueno pues Borde Matisse Nos tiene tres Pokémon Y nos saca a Reuniclus Y a Beartic Bueno pues quito a Chica Y meto a Samuchi Y Beartic usa Chuzos Menos mal que he quitado a Chica Aún así Chuzos hace mucho daño Ojo, ojo, ojo Venga Samuchi es más rápido Y usa Rueda Fuego Contra Beartic Al cual le quitamos Casi toda la vida Pero no es suficiente No es suficiente Beartic usa Cuchillada de nuevo ¡Critico! Que te deja con 38 de vida Vale vamos allá Con Triturar Con Eón Y... ¡Casi! ¡Casi! ¡Critiquito que le hemos metido! Y hace premonición Si mía Está pronosticando que va a morir ¡Y le cura con una hiperpoción! Efe ¡Venga ya! Vamos allá de nuevo Con Triturar Y... Reuniclus queda tocaíte Retiramos Eón Y metemos a Betty Y ha utilizado Divide Dolor ¡Qué asqueroso! ¡Ah! Esto no me gusta Matisse usa hiperpoción en Beartic ¡No! Efe 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 Le cura toda la vida Y Samuchi usa rueda fuego Pero no va a ser suficiente Para cargarse a Beartic Efe Bueno lo dejas en amarillo Es muy eficaz Samuchi usa rueda fuego Es más rápido que Beartic Y por fin Se lo termina de cargar Yo voy con Triturar Y además ataco por esta Y esto es... Hasta luego Reuniclus ¡Adiós! Quitamos a Betty Y metemos a Nicholinhas Retiras a Samuchi Y sacas a Horus Y el entrenador Matisse Saca Lapras Horus es más rápido que Lapras Y usa gancho alto Directo a sus defensas ¡Clausi! Queda poquito de vida El Lapras enemigo Usa gancho mortal ¡No! 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 ¡Maldición! Horus usa ultra puño Y consigue evitar el canto mortal ¡Aaah! Retiramos a Horus Y sacamos a Charlotte Contra Cloister Vamos con patada Inia Contra este Bronzón Y... No le quitamos tanto lo que me gustaría Y utiliza bloqueo Vale Lo cual nos acaba de fastidiar Porque ya no podemos escapar Esto no era parte del trato Vamos de nuevo con patada Inia Crucemos dedos Crucemos dedos En rojo Rojo que te lo cojo Bronzón utiliza premonición Está haciendo la premonición Pero es su último Pokémon Creo Vamos allá con doble patada Uno Hasta luego Bronzón Y va a enviar a Inno ¿Eso está bien? Podemos cambiar el Pokémon ¡Bien! Adiós Nicholinhas Y hola Betty Cloister enemigo Usa Rayo Aurora Contra nuestro Charlotte Que no es precisamente Que está que por defensas especiales Y usamos Avalancha Contra él A ver cuánto daño le hacemos No le quitamos tanto daño Como nos gustaría El macho Charlotte está bien Ven aquí Y vamos allá Laila Cloister enemigo Usa Púas Vale Ok Y Laila usa Espabila Contra Cloister Ahí está Ataque tipo Lucha con un Psíquico Que es muy eficaz Pero le quitamos nada Y te voy a meter a doble púas Venga Venga Laila Vamos allá Otra vez espabila Espabila Cloister Que estoy intentando hacerte daño Y no te dejas Usa púas otra vez Decer púas Cloister enemigo Usa protección Con lo cual ya No puedo saber Si le hago más daño O no Porque se va a proteger Vale Vamos con triturar Contra este No Y huele 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 Agua Puchman Pues nada Laila sigue con sus espabilas Vamos Hasta tu casa Cloister Venga Espabila y vete Clavo cañón Me usa clavo cañón Vale Dos Tres Cuatro Cinco Por el amor de Dios Pero cuantos golpes me va a hacer Ya me estoy con la sal Retiramos a Laila Metemos a Monkerter Y cruzamos dedos De que no se ataque Con ningún ataque De tipo hielo Utiliza protección Bien Aria Bien Vuela Vuela bien alto Vuela alto Pajarito Vuela alto Monkerter ha volado Muy alto Aleluya Y Cloister Enemigo Usa Pero Monkerter Evita el ataque Porque está volando Y Cloister Enemigo Usa protección No 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 Dios Por favor no Y se protege del vuelo F Físima Me cago en todo Vuela a volar Monkerter Vuela muy alto Otra vez Usamos vuelo Volamos muy alto Y Cloister Usa rayo aurora Otra vez Pero ahora vamos a usar protección Usamos vuelo Cloister enemigo Evita el ataque ¿Por qué? Usa rayo aurora No Adiós Monkerter Que maldita mala suerte No Aria acaba de perder Otra vida Metemos a Horus Se va a hacer daño Por las púas Vale Se quita un tercio de vida No mucho Cloister enemigo Usa protección Vale Aguanta Aguanta Vale Ok Palmeo falla Ok No pasa nada Next round Palmeo Horus usa palmeo Es más rápido que Cloister Y Cloister Cae por fin Con entrenamiento Puede ser un X-Men Un golpe crítico Hemos conseguido Vencer a Matisse A costa de Monkerter Pues chavales Llega el momento de la enterración Adiós Monkerter Fue bonito Tu sacrificio No se olvidará Fuiste una leyenda Pero ha llegado El momento de separarnos Hasta la próxima vez Que te use De esclavo de MT Vale Ok Pues mira Aquí Si subimos Y vamos despacito Tenemos aquí Hierba Y esta es una nueva ruta Ilusión Y el primer Pokémon de ruta Es Un Pichi Un Pichi Ya no puedo seguir viendo eso Y a mí un Gligar Onda Trueno Comparado con un Altaria Lo paralizo Un Trabal Por dos Y Brodico dile Porque ella no avisa Venga A ver A ese suerte ¿No? Y en mi caso Uno Dos Tres Y Nuevo Pokémon de ruta Quita chica Meto a Layla Y Gligar usa cuchillada Con las defensas de papel Que tiene Layla Pues nos hace bastante daño Layla usa Arrubaco Ahí está Y critiquito Gligar ha retrocedido Y no puede moverse Pues muy bien Usamos espabila Ahí estamos Zazca, 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 zazca Vale Numerificar, crítico Y te hace cuchillada Vale Ok Ahora cambiaría a Steelix ¿Por qué va a subir? ¿Por qué va a subir Arya? ¿Por qué va a subir? Os presento a Pasogu Mi nuevo Pokémon de ruta Arya le enseña Surf A Chica Le vamos a quitar Terra temblor Arya aprende surf Y quitándole Terra temblor Vamos allá Usamos surf Estamos usando surf Y el primer Pokémon Que le va a salir a Arya En esta ruta es... Pues no sale ninguno Porque el juego me trolea Ah sí Me sale un Pokémon Ojo Y es... Junpluf Junpluf A Arya utiliza surf Contra Junpluf Es planta voladora Así que debería poder aguantar Este surf Que ataca por especial Vale Aguanta perfectamente Vale Y ha usado recurrente Vale Esto lo aguantas Pero te ataca varias veces Tres Venga Segundo ultraval Que usamos contra Junpluf Y vamos allá Venga va Una Dos Tres Y... ¡Nuevo Pokémon de ruta! Gracias Bueno pues os presentamos a Ignis El primer Pokémon que capturo En eones de tiempo Nueva ruta Así que último intento De captura del directo Y vamos a ver Que Pokémon nos sale A mi me sale el primero Yes Ojo Que bonito La evolución de Dirling Southshack Y a mi me sale Darumaka Porque no tengo suficientes Tipo fuego En mi retaguardia Claro Vamos chavales Con una ultraval por dos Crucemos dedos Y a ver si suerte No Uno Uno Dos Tres Y... ¡Noo! Me hace patadas alto Me hace patadas alto Vale Por la diferencia de nivel Se nota Teatro y del bueno Vamos allá de nuevo Con ultraval por dos Chicos A ver si suerte Crucemos dedos A ver Uno Dos Tres Y... ¡Bien! Venga vamos allá de nuevo Ultraval por dos No, ultraval Vamos allá de nuevo Con nuestra ultraval Crucemos dedos Uno Dos Tres Y... Nuevo Pokémon de ruta ¡Bien! Pues nos presentamos a Deku y Dave Los nuevos Pokémon de ruta Y hasta aquí el episodio de hoy Que tenemos que descansar de tanta infartación Os quejaréis Hemos tenido nuevos objetos Nuevas capturas Nuevas peleas Y alguna que otra muerte Tela Pero no os vayáis todavía Porque si estás viendo esto en estreno Ahora empezaremos un directo en la plataforma morada Tienes el enlace puesto en pantalla Así que vente pa' Twitch Eso sí Antes de irte acuérdate de dejar un enorme me gusta Y suscribirte Tienes un botón justo aquí para hacerlo Y así que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!